Pueden ser seguras, pero dentro de 10 años no. Y en consecuencia, hay que adaptar políticas, hay que adoptar políticas activas de preservación de la información en cuanto a su accesibilidad futura. En relación con la identificación electrónica, que es un derecho que tenemos los ciudadanos, pues podemos utilizar el DNI electrónico, con todas las implicaciones desde el punto de vista de la protección de datos que esto supone. No olvidemos que cuando firmamos electrónicamente un documento con nuestro DNI electrónico, estamos estampando una serie de datos personales en el documento que cualquiera podría leerlos, cualquier persona que reciba ese documento puede leerlos, por ejemplo, podría llegar a saber la fecha de nacimiento del titular del certificado. Y también con los problemas que supone respecto a la libre prestación de servicios de certificación en cuanto a que el ciudadano puede utilizar un certificado de la fábrica de la moneda y timbre, de la autoridad vasca, de la autoridad catalana, de la autoridad valenciana, y la administración que recibe ese documento, si quiere comprobar el estado de revocación o no del certificado, debe conectarse y hacer una operación de validación. Esto complica la gestión documental en las administraciones públicas. Otro derecho que reconoce el artículo 6 de la Alianza 2007 es el derecho a la calidad de los servicios electrónicos. Lo dicho simplemente así puede parecer utópico, por intentar concretarlo, pues la necesidad de que la administración use estándares abiertos o de uso generalizado por el ciudadano, al que nos referíamos anteriormente a la de los principios, el rediseño funcional de los procedimientos, son manifestaciones concretas de ese derecho a la calidad de los servicios electrónicos. Derecho a la igualdad en el acceso electrónico, siempre teniendo en cuenta que la administración puede ofrecer incentivos, siempre que no perjudiquen derechos de terceros, no hay ningún inconveniente en que se fomente y de alguna manera se otorgue un beneficio añadido a quien utilice el medio electrónico, el ejemplo que ponía anteriormente. La posibilidad de adelantar considerablemente los tiempos en la devolución del IRPF, es una posibilidad que no perjudica a un tercero y que en definitiva es una posibilidad que ofrece el uso por parte del declarante del medio electrónico de relación con la agencia tributaria. El derecho a obtener copias electrónicas, es un derecho no obstante que tiene una serie de limitaciones objetivas porque se refiere sobre todo a procedimientos y a iniciados. También está intimamente relacionado con este derecho los sistemas de compulsa electrónica, que cada vez más se están poniendo en marcha las administraciones públicas. Aunque quizá aquí lo que hay que apostar es por sistemas más avanzados de gestión documental, por ejemplo la creación de una carpeta del ciudadano, donde el ciudadano tenga almacenados una serie de documentos que ya ha presentado anteriormente ante la administración y no tenga que volver a presentarlo, sino simplemente puede indicar a la administración cuál es el documento de esa carpeta que debe utilizar para el trámite, son posibilidades que están vinculadas a este derecho. También podemos hablar del derecho a la elección del canal por parte del ciudadano en su relación con la administración, siempre entre los que se encuentren disponibles, dice la ley, claro, lo cual de nuevo nos lleva a la existencia o no de disponibilidades presupuestarias por parte de la administración autonómica local para reconocer este derecho. En todo caso, si le damos al ciudadano el derecho a elegir el canal de la relación con la administración, debemos ser conscientes, ya lo hemos comentado varias veces, de que estamos complicando potencialmente la gestión documental en la medida que el ciudadano puede elegir un medio electrónico o no, o elegir presentar el papel de toda la vida o incluso cuando esté disponible la posibilidad de hacer una gestión telefónica. Lo que sí existe para todas las administraciones públicas es la obligación de habilitar varios medios de relación con la ciudad. Una última cuestión en relación con el derecho a la elección del canal de gran importancia. En principio, el ciudadano puede elegir el medio de relación con la administración, pero la administración le podría imponer el uso de un medio no electrónico, para lo cual necesariamente va a utilizar una norma con rango de ley, no basta un reglamento. Mientras que si lo que le quiere la administración es imponer al ciudadano el uso de un medio electrónico, sí bastaría una norma reglamentaria, siempre que, en relación con las personas físicas, se garantice el acceso y disponibilidad del servicio por parte de la administración. Y en el caso de que hablemos de una relación interadministrativa, la ley no establece más que una simple preferencia por el uso del medio electrónico. Damos por finalizado este videotutorial sobre normas generales, principios y derechos del ciudadano en la administración electrónica y, como siempre, pongo a vuestra disposición una serie de enlaces en Internet donde se puede obtener más información al respecto. Muchas gracias.